¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque además me dijo un día, voy a ir a un centro comercial, al factory, y allí, allí, yo le dije, ay, traemos un lapidejo marrón, traemos un lapidejo marrón, traemos un lapidejo marrón, y de pesar me escribió un mensaje cuando estaba allí y me dijo, ay, he ido pero no queda. Y cuando llegué me dije, mira lo que he encontrado, y me dio el lapidejo, así que bueno, de pesada me lo trae yo, así que gracias, y bueno, el lapidejo que ya os digo que me encanta. Después, en la revista de enero de... de enero de enero de glamour, que me pica la garganta, por 3 euros, que era lo que costaba la revista, venían de regalo los polvos maderas, ¿vale? Son los originales, o sea, en tamaño original, traen 15 gramos, y yo me cogí, son polvo, polvo crema, yo me cogí el tono 16 corinto. Y bueno, la verdad es que está súper bien, porque fue quitarle el plastiquito a la revista, y ya os lía los polvos maderas, que a mí me encanta el olor que tiene. Si le preguntáis a vuestra madre o vuestras abuelas, seguro que lo conocen, porque estos polvos son súper antiguos. Y bueno, tiene aquí la gorlita de madera, que ya está usada, y aquí el... el papelito. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, porque bueno, por 3 euros, esto ronda yo no sé si son los 6 o 7 euros en el corte inglés, y bueno, por 3 euros te lleva la revista y los polvos, y de escándalo. Bueno, eso es por ahí. Después fui a Ikea, bueno, fui a Ikea a comprar un regalo de Reyes, y me traje de todo, bueno, eso también me lo traje, pero me traje de todo, entonces, lo único así que entre comillas puede interesar, porque bueno, no os voy a enseñar el peluche que le he comprado al perro, pero bueno, lo único así que puede interesar es que me compré por, me parece que fueron 4 euros, 36 velitas de estas chicas, que vendían en un paquete así como envasado al vacío, y son de olor a manzana, ¿vale? Y para quemarlas, para depositar las velas, me compré también este vasito, que costó 1 euro o 2 euros, y bueno, tú lo que haces, pues metes la vela aquí dentro, bueno, yo lo que hago, no meto fuego, la meto dentro, y ahí se queda la velita, se queda así, y se queda ahí la velita con el olor a manzana, y la verdad es que está muy bien porque da el olor en toda la habitación y huele estupendamente. Así que bueno, eso en Ikea, y ya por último en el Carrefour, 3 cositas que son, esto que siempre, las 25 toallitas desmaquillantes, que ya sabéis que yo voy cambiando entre estas y las de Mercadona, porque me van bien las dos, para probarlo, o sea, eso me costó menos de 1 euro, me parece que fue 1 euro y poco a lo mejor, no me acuerdo. Después para probarlo, compré también el tónico extra suave desmaquillado perfecto para pieles secas y sensibles, de Clean, la nueva gama de Les Cosmetics, que ha costado 1 euro, no sé si que estaba en oferta o que así, pero bueno, yo me lo cogí, y bueno, ya os contaré, no lo he probado, hecho bien así, bueno, cuando acabe el de Mercadona, que le queda muy poco, pues ya os lo, os lo, os haré una review entre los dos. Y por último, esta crema de manos protectora de Eudermin, que no es Eucerin, de Carrefour también, que costaba 2 euros y poco, que tiene Cariteg, glicerina 15%, sin parabenos, sin colorante, sin alérgeno, para todo tipo de piel, absorción inmediata, nivel de protección alta. Yo os digo que, bueno, tiene 75 mililitros, y yo necesito que la crema que yo me eche en las manos se absorba al instante, y os hace, o sea, es que si me echo cualquier crema que no se absorba al instante, me tengo que quitar los restos en una toalla, en un pañuelo o algo, porque es que no me gusta esa sensación, me da asco. Y os puedo asegurar que esta crema, desde el momento que me la compré y me la eché, se ha vuelto favorita, y es el primer bote, que tampoco que lleva conmigo el bote de 3 días o 4, no lleva más. Y os puedo asegurar que este bote para mí, o sea, esta crema para mí, va a ser preferida a partir de ahora y favorita, porque, ya os digo que te la hecha, tarda 10 segundos en absorberse, y se te queda la mano sedosa al máximo. Y bueno, para mi tipo de piel, proporciona la hidratación justa y necesaria que yo necesito, y con eso me lo compré también, esto me lo compré yo, este corrector, el de Kiko costaba 3,90, el lápiz no sé cuánto costó, pero sé que esto, 3,90, en el tono 01 light, y bueno, tiene el dispensador así, tampoco voy a hacer ya, hay que limpiar un poco. Y bueno, yo no me he hecho toda la cantidad que sale de un pan, porque para los dos ojos es una pasada, yo con medio pan me doy para los dos ojos, y la verdad es que está muy bien, estuve muy contenta con el resultado, y bueno, llevo una semana o dos semanas usándolo, así, prácticamente a diario, y la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, otro día, bueno, de cosmética es lo único, o sea, este mes ha sido algo bueno. Y bueno, ahora es todo de rebajas, que de hecho creo que todavía podréis conseguir algo, porque estamos a principios de febrero y las rebajas duran hasta finales de febrero, así que bueno. En Maripá me compré estos zapatos, como les he enseñado uno, vamos, no, les he enseñado uno. Son estos, que tienen este, os pongo la mano al lado, tienen este tacón, tienen aquí plataforma también, que por eso es mucho más cómodo, la verdad es que la parte de aquí de la almohadilla del pie es bastante cómoda, y bueno, son de brillante marrón, y tienen aquí el motivo este, que al principio no me llamaba mucho la atención, pero después, como necesitan unos zapatos marrones oscuros, en plan así, para salir por ahí, porque no tenía, y los necesitaba también, en plan, este tacón así gordito y tal, y los vi y digo, mira, me los voy a llevar, y la verdad es que me gustan bastante. Y bueno, pues estaban, no sé si lo veis ahí, 23,95, me salieron a la mitad de precio creo que fue, fueron 10, 11 euros, o una cosa así, menos de 13, súper bien. Eso por ahí. Después, en Estradivario, tenía un ticket regalo de 30 euros, entonces un día fui y dije, a comprar, total, yo no puse dinero. Me compré esta camiseta, que es así, es como básica, pero para salir con unos vaqueros ajustados y demás. Tiene este motivo en el hombro, así, súper bonita, así, rosa palo, muy bonita. Que no encuentro la etiqueta, costaba 17,95, se quedó en 8. Súper bien. Ah, me enamoré de esta camiseta, ¿cuánto de ahí? Eso por ahí. Después me cogí también, en Estradivario también, no nos hemos movido de Estradivario. Esta camisa, así, como de casita, tiene aquí el motivo este así, que lo puedes soltar, pero vamos a ver nada más que tiene dado una vuelta. Y, por la espalda, tiene el, ahí, por la espalda tiene el frencido ese ahí en medio. Y vamos a ver, este costó también 8 euros. Costaba 15,95 y salió a 8 euros. Y esta camisa, en verdad, no iba por ninguna camisa. Bueno, la cosa es que yo iba por pantalones, y no me traje ningún. Me traje de todo en los pantalones. Fue el día de los vestidos, ahora lo vais a ver. Y vi esa camisa, como me hacía falta una camisa, en plan así, de ese estilo, que llevaba tiempo detrás de ella. Y la vi burdeo, y burdeo no tengo ninguna. Digo, mira, pues me lo voy a llevar. Bueno, esto lo voy a enseñar, pero esto no es de Estradivario. Esto es, no sé de dónde. Esto, a finales de enero, el 29, fue mi aniversario. Y mis chicos, como es muy bueno. No me tenía que haber regalado nada, porque yo se lo dije. Porque nos vamos a ir por ahí un fin de semana y no me tenía que haber regalado nada. Pero bueno, me regaló una bolsita de las chuches que más me gustan. Un collar súper bonito, que os lo enseñaré más adelante, porque ahora mismo aquí no lo tengo. Y esta camisa, así verde, con este motivo. A ver, pues lo enseño. Así de fiolecita. Preciosa. Y bueno, para las que lo quieran saber, cumplíamos 8 años. Y bueno, gracias a ti. Bueno, eso por ahí. Después volvemos a Estradivario. Vamos, volvemos y terminamos, porque es lo último de Estradivario. Me compré este vestido, que odioso cuando yo vi este vestido. Dije, te vienes conmigo para casa. Ya. Tiene este decorado. Vamos a ver. Y que esto se lo puse aquí, porque si no, no se enganchaba. Tiene este motivo, así como de lentejuelita chica, de varios tons. Y ahora es, uy, que se cae. Vamos a ver, Marina. Ahora es así como medio transparente aquí, pero debajo tiene como una camiseta de tiranta que va cosida. Y queda súper bonito. Así largo. Y abajo tiene... No puedo levantar este motivo. Abajo. Ya os digo, es precioso. A mí me encantó. Y yo me enamoré. Y costaba... O sea, no sé cuánto costaba, pero a mí me salió a 13 euros. ¿Vale? Bueno. Eso. Por ahí. Después mi tía me trajo este vestido de Sara, que ya se lo compró. Pero no le quedaba bien y me lo trajo a mí. Y es así, con este motivo de... No sé si se llama patas de gallo. Ojo de gallo. Algo de gallo es, no sé, ahora mismo. Y bueno, tiene el cuello así en mi círculo normal, de manguita. Y bueno, es que es muy simple. Es de corte así normal y es por encima de la rodilla. Es así muy mono, pero por ponerte un fajín o algo. Así ahora, para mí es no abrigadito. Muy mono. Y por último, en blanco, como tenía otro... Otro ticket de regalo, me parece que eran 30 euros también. Pues yo cogí. No, eran 33 euros creo que eran. Y bueno, yo cogí y me compré este vestido. Que yo lo vi y dije... Me muero. Es que yo soy así. Y bueno, tiene el cuello así, ¿vale? Así en pico. Y sube para arriba. Después detrás se pierda aquí con un... Aquí. Por un botón. Y dentro tiene otro botón. Tiene aquí también la abertura esta en la espalda. Y bueno, el dibujo así... Yo lo vi y a mí me recordó como a los aztecas. Así, no sé. Son todo de lentes veladas doradas. Dispuestas en varias formas. Como geométricas o no sé. La verdad es que es un vestido muy mono. Y bueno, como por detrás es negro. El corte de aquí del brazo. No me... No me hacen daño en los lentes velas. Porque si fuera entero de los lentes velas. Me lo... Me la clavaría aquí en... En... Debajo el brazo de la silla. Y me haría daño. Pero como es negro por detrás. Pues gracias a Dios no. Y ya os digo. Para mí me recordó a los aztecas y me encantó. Y me lo compré. Y todo el mundo. Al que se lo he enseñado. Todo el mundo me ha dicho. Uy, de Egipto, de Egipto. Y yo pensaba, de Egipto, ¿no? De azteca. No sé, bueno. Costaba... 40 euros. Salió el 50%. Y me compré aparte un sujetador. Ya está. No me compré nada. Y bueno, pues... A ver que miren. Esas han sido las compras. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os ha gustado algo, pues ya sabéis. Corred. Porque es ahora o nunca. Yo me iba a comprar un vestido que era así. De una... Uy, me traigo. De un... De una tiranta. Y el otro hombro al aire. Y era de varias tonalidades así como en horizontal. Era color salmón, gris, negro y no sé qué otro color. Y era como de gasita. Y entre gasita y seda. Súper bonito. Pero la única talla que quedaba era la S y la M. Las cuales la M me quedaba chica. Entonces necesitaba la L. Y la L está agotada hasta la página web. Así que no he podido hacer nada. Y bueno. Este ha sido el vídeo, ¿vale? Un besito. Y gracias por ver. ¿Vale? Chao. 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 Chao.